¡Buenos días, chicos! Estamos en la semana 13 de Aprendo en Casa. Yo soy Miss Carol. Hoy día es lunes 5 de julio y vamos a trabajar el área de personal social. ¡Buenos días, chicos! 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 ¿Ustedes saben qué es lo que pasó hace 200 años? ¡Sí, abuelita! Don José de San Martín proclamó la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. ¿Y saben por qué se proclamó la independencia? Porque en aquella época las personas de nuestro país ya no querían ser gobernadas por los españoles. Así es. ¿Saben por qué las personas de nuestro país ya no querían ser gobernadas por los españoles? Abuelita, ¿por qué nos preguntas tanto? ¿Sólo queremos participar en la radio contigo? Bueno, yo participaré con ustedes solo si se preparan. Ahora, tu reto es ayudar a Flor y a Luis a prepararse junto con su abuelita para participar en un programa de rastro. Un día antes de cada programa, el locutor plantea una pregunta al público y convoca a las personas a llamar y compartir su opinión. Mañana en nuestro primer programa sobre el Bicentenario, hablaremos acerca de esta pregunta. ¿Piensas que el Bicentenario es una celebración importante para el Perú? ¿Por qué? La abuelita de Flor y Luis les propuso que averigüe una información sobre el Bicentenario de nuestro país. Los motivos por los que se produjo la proclamación de la independencia y a fin de que puedan sustentar, si les parecería importante, conmemorar dicho acontecimiento como una forma de ayudarlos, la abuelita les compartió la siguiente información. ¿Qué significa el Bicentenario? El Diccionario de la Real Academia Española la define Bicentenario como el día o año en que se cumplen dos siglos del nacimiento o muerte de una persona ilustre o de un suceso famoso. ¿Sabías que un siglo significa cien años? Por casi tres y uno, se proclamó la independencia en la ciudad de Lima. Desde entonces y hasta la actualidad han transcurrido doscientos años. Por ello, este año se conmemora el Bicentenario de tal acontecimiento. El gráfico nos dice que en 1821, proclamación de la independencia del Perú. Cien años después, en 1921, celebración del Centenario de la Independencia. Cien años después, en el 2021, celebración del Bicentenario de la Proclamación de la Independencia. Entonces, acá tenemos un gráfico acerca de los años que han pasado para que nosotros podamos celebrar este año el Bicentenario de la Proclamación de nuestra independencia. Ahora, ¿cómo vivían las personas antes de la independencia? Con estas breves páginas, no podemos brindarte información específica o detallada sobre cómo era la vida de las peruanas y los peruanos de cada comunidad antes de la independencia de nuestro país. A continuación, te proporcionaré información general. Por ello, si tienes posibilidad de acceder a información sobre este tema, que sea en tu comunidad, en un museo, una biblioteca o en internet, hazlo para que puedas entender mejor por qué y cómo ocurrió. Muy bien. Antes de iniciar la lectura de los siguientes textos, observamos las siguientes imágenes. Muy bien. A estas personas se les llamaba españoles. Observa con atención cómo están vestidos. Ahora, a este grupo de personas se les llama afrodescendientes. Observa que llevan en sus manos dónde están y su vestimenta. Y este tercer grupo se le conoce como indígena. También observa dónde están y cómo están vestidos. Entonces, nosotros podemos observar tres grupos de personas. Ahora, te voy a preguntar, ¿cuáles de estos grupos de personas piensas que querían independizarse del gobierno de los españoles? ¿Por qué? ¿Qué grupo quería independizarse? ¿Qué grupo quería ser independiente? Tal vez, los afrodescendientes o los indígenas. ¿Y por qué? Claro, porque eran personas de diferente nivel social. Muy bien, entonces, ahora vamos a leer los textos. Los españoles. Los españoles. Como explica el historiador Nelson Quereira, durante el virreinato se llamaba español a quien había nacido en España y a sus descendientes nacidos en América. A quienes nacían en España se les llamaba peninsulares y a los descendientes nacidos en América se les llamaba españoles americanos o criollos. Los peninsulares y criollos constituían la clase indígena en la sociedad virreinal peruana. Entre los criollos había muchas diferencias según sus ocupaciones, sus ingresos y su lugar de residencia. Algunos criollos de Lima se dedicaban a vender cosas que traían desde España, comercio que les generaba buenos ingresos, razón por la cual no querían la independencia. En cambio, los criollos de provincia no tenían la misma situación, por lo que su interés era diferente. Ellos sí querían separarse de España. Claros ejemplos son el caso de Francisco Antonio de Cela, líder de la sublevación de Tacna en 1811, y de los hermanos José Vicente y Mariano Angulo, dirigentes de la sublevación cusqueña en 1814. Estos últimos, al aliarse con los indígenas y ember tropas al Alto Perú, Guamanga y Arequipa, dejaron en claro que tenían intenciones emancipadoras. Asimismo, los criollos del norte del Perú, de Guayaquil a Trujillo y del Océano Pacífico a Cajamarca y Tachapoyas, apoyaron con dinero víveres y abastos a los ejércitos de José de San Martín y de Simón Bolívar. Los mestizos Los mestizos eran hijos de españoles con indígenas. Eran personas que no tenían los privilegios de los españoles. Los mestizos representaban más o menos una cuarta parte de la población hacia 1821. Controlaban el ejército y eran caciques en los pueblos, carrieros, trabajadores mineros, administradores y caporales en las haciendas y comercios. Los indígenas eran las peruanas y los peruanos de los pueblos originarios. También había diferencia entre ellos. Mientras la mayoría pasaba muchas dificultades, las familias descendientes de la nobleza inca gozaban de privilegios. Algunas de ellas apoyaron a los españoles. El historiador Alex Loaiza nos cuenta que las élites criollas e indígenas de ese entonces no pretendió independizarse después. Por otro lado, hubo algunos indígenas privilegiados que enfrentaron al autoritarismo del virrey. Los afrodescendientes Los afrodescendientes eran personas esclavizadas que no tenían libertad. En el tiempo de la independencia, cuando José de San Martín desembarcó en Paracas, el virrey mandó reclutar a esclavos de las haciendas de Lima, prometiendo la libertad después de cuatro años de servicio a los que se enrolasen voluntariamente. Por su parte, José de San Martín también ofreció la libertad a los esclavos que se unían al ejército libertador. Luego de haber leído por completo los textos, revisa tu respuesta de acuerdo a la pregunta. ¿Cuáles de estos grupos de personas piensan que querían independizarse del gobierno de los españoles? ¿Por qué? ¿Recuerdas que respondiste al principio? ¿Sigues pensando lo mismo? ¿Tu respuesta ha cambiado? Muy bien, ahora que nos hemos informado, sabes que los tres grupos de personas querían su libertad porque se realizaban muchos abusos. Durante los años anteriores a la proclamación de la independencia, hubo varios levantamientos contra el gobierno español por parte de los habitantes de las colonias, pero fueron combatidos y derrotados por las autoridades españolas del virreinato. Respecto a los deseos de la libertad de las personas en esa época, la historiadora Carmen Goy nos dice lo siguiente, Muchos de nuestros compatriotas avizoraron una libertad estrechamente unida a la justicia, la igualdad e incluso al reparto de tierras y a la prosperidad. Después de lo que has respondido y aprendido, vamos a escribir una opinión sobre el Bicentenario. ¿Qué piensas sobre la forma de vida de los diversos grupos sociales antes de la independencia? ¿Por qué? ¿Qué piensan chicos? Sí, las personas antes de la independencia vivían con mucha desigualdad y enfrentando muchas dificultades. Ahora vamos a escribir una opinión sobre el Bicentenario que sirva de ayuda a Flor y a Luis para su participación en el programa. ¿Piensas que el Bicentenario es una celebración importante para el Perú? ¿Por qué? ¿Es importante o no es importante? Claro que es muy importante porque nos recuerda que por casi 300 años el Perú estuvo gobernado por los españoles hasta que el 28 de julio de 1821 se declaró la independencia del Perú. Muy bien, y con eso hemos llegado al final de nuestra actividad. Es momento de reflexionar acerca de nuestros aprendizajes. Expliqué por qué considero que el Bicentenario es o no una celebración importante para el Perú. Lo logré, lo estoy intentando. ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? ¿Comprendí cómo reaccionaron los diferentes grupos sociales ante la independencia? Lo logré, lo estoy intentando. ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Y con esto hemos terminado nuestra actividad del día de hoy. ¡Cuídense! ¡Cuídense! ¡Gracias por ver!